Hola bellezas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Bueno, hoy os voy a hablar de, os voy a decir qué es lo que provoca la caída del cabello masiva, es decir, cuando se te cae muchísimo, cuando no puedes controlar eso. Te voy a enseñar un producto con el que puedes solucionar eso y, pues nada, te dejo con el vídeo y espero te guste mucho. Ok, bellezas. ¿Qué es lo que nos provoca la pérdida del cabello masiva? Bueno, son cuatro puntos. Uno es la falta de sueño, es decir, el no descansar las horas que tu cuerpo necesita. Yo sé que hay veces que no se puede, pero hay que intentarlo. La falta de hierro, eso, o sea, es que es automático. Te falta hierro y mira, lo primero que lo resiente es el cabello, le siguen las uñas y después le sigue la piel. Otro motivo, ¿cuál sería? Vamos por el tres. ¿Qué otro motivo cuál sería? Sería el estrés. El estrés es fatal para el cuerpo porque estresa, o sea, no solo nos estresa a nosotros, estresa a todo nuestro organismo y nuestro organismo, pues claro, se defiende como buenamente puede, como buenamente puede. Otro motivo, ¿cuál sería? Bueno, la mala alimentación. El tú no tener una alimentación correcta. Es decir, si tú eres de esas personas que siempre está comiendo o le encanta la comida chatarra, llámese hamburguesas, llámese hot dog, llámese, yo qué sé, papitas, chocolates y solamente comes ese tipo de cosas y no comes, pues cosas contundentes. Hay como un buen cocido, un buen caldito de alpeño, un buen caldo de res, una buena sopa de pollo, ya me entendéis. Alimento, alimento que el cuerpo necesita. Pues, nuestro bulbo piloso, digo, tiene almacenado ahí minerales, proteínas, vitaminas, pero se acaban. Si no le das, se acaban. Y ahí es cuando te viene, pangatela, la pérdida de cabello masiva. Pero una cosa que dicen, madre de mi vida, no es que me voy a quedar calva, es que ya estoy calva o calvo. No. Entonces, otro motivo es la forma en la que tú te lavas el cabello. Bueno, no tanto en cómo te lo lavas, sino el shampoo que eliges y el agua que eliges. Es decir, cuando los shampoos están llenos, cargados de sodio y sulfatos, son fatales. No solamente porque resecan nuestro cabello como tal y lo pueden llegar a partir. Bueno, igual quemar el cabello no, pero sí nos lo va a dejar demasiado reseco. Y eso va a provocar el cabello cuando no está hidratado. Ya sabéis que solito se desprende. Y eso es una realidad. Algunas personas os habrá pasado que teníais vuestro cabello bien, vais a haceros unas mechas o un diseño de color y se os empieza a caer muchísimo el cabello. Y eso es precisamente por eso, pues, porque os han quitado, con la decoloración, vitaminas, proteínas, aminoácidos, minerales, etcétera, etcétera. Y el cabello se resiente y se desprende. Por de ahí tan importante la hidratación también para nuestro cabello. Después, como decía, la elección del shampoo es súper importante. Tú puedes utilizar un shampoo que tenga, por ejemplo, sulfatos. No hay ningún problema, pero cuando ya contiene demasiadas sales, o sea, es decir, sodio, mucho sodio o varios tipos de sodio o varios tipos de sulfato, valimos cacahuete. De preferencia, de preferencia, yo te recomiendo un shampoo que tenga sodio, no sulfatos. El sodio, pues, no es tan dañino, no reseca tanto el cabello, etcétera, etcétera. Y otra cuestión sería el agua caliente. Yo sé que a muchas de vosotras y a muchos de vosotros os encanta, aunque sea verano. O sea, la paro es con el agua caliente así para pelaros como si para ir pollitos. No lo entiendo, perdón, pero no es necesario, es que es malo para la piel, para el cabello, para todo. O sea, no es bueno. No es bueno. Y otra cosa también es que la falta de vitaminas. Las vitaminas normalmente se suelen de manera natural, eh. Las, bueno, te las da la fruta, la verdura. Entonces, si a ti no te gusta la verdura, pues come más fruta, fruta de temporada y listo, ¿vale? Y si no, pues, ya sabes que lo puedes solucionar con suplementos alimenticios o inclusive, por ejemplo, con la, ¿cómo se dice esto? La vitamina de la biotina, la B6 o la B7. Bueno, ambas, pues, te pueden funcionar. Pero todo esto, o por ejemplo el minoxidil, también te lo podrías poner para parar eso. Pero el minoxidil, por ejemplo, es un parche. Porque el minoxidil es un producto, bueno, primero quiero decir que esos serían los motivos del por qué puedes tener una pérdida de cabello masiva, ¿vale? Y también, antes de meterme con el minoxidil, y también el, el... Cuando tienes una mala circulación en el cabello o en el cuerpo en general, lo que yo te recomiendo es que te des masajes. Cuando tengas el shampoo, te des masajes en el cuero cabelludo para activar la circulación de la sangre. Si tú tienes una pérdida de cabello masiva, debes de utilizar un shampoo que sea específico, ya sea para parar la caída, para acelerar el crecimiento, o para engrosar el cabello y para parar la caída. Bueno, normalmente un shampoo para la caída suele hacer todo esto en conjunto. Yo ahora os voy a enseñar uno y os voy a hablar de él. Entonces, como estaba diciendo, el minoxidil realmente es un parche, ¿por qué? Si es verdad que tú empiezas a utilizar el minoxidil y te para la caída, es cierto, es cierto. Pero, donde te caiga el minoxidil, te sale pelo. Cuando tú dejas de utilizar el minoxidil, se te empieza a caer el cabello. O sea, no, ¿cómo te diré? No, pues es un parche, básicamente. El minoxidil lo que hace es pararte o ponerte un parche ahí. Eso es como cuando se rompe una de los niños pequeños que se le rompen los pantalones. Y bueno, eso se hacía antiguamente, ahora ya no, porque la ropa es muy barata. Hoy por hoy. Y le ponían los parches esos, ¿no? Para aguantar, pero quiero decir que el roto estaba detrás del parche. Pues esto es lo mismo. Cuando el parche se quita, sigue el roto ahí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando tú dejas de utilizar el minoxidil, empieza otra vez el curso normal de la pérdida de cabello porque no se ha solucionado el problema. Lo único que has hecho es ponerle un parche. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, yo te voy a recomendar este shampoo de aquí. Este es El Little Care Shampoo. Las que me seguís de tiempo ya sabéis que yo lo vendo. Está en la web, en la descripción del vídeo. Yo te voy a dejar ahí la web y el link también. O en la web porque solamente hay un producto por el momento que es este. Y lo puedes comprar. Este shampoo, aparte que huele súper bien, este shampoo es de 500. Es 100% coreano. Viene de Corea del Sur. Aquí está. Aquí lo dice. Ahí lo podéis ver. Este está hecho a base de pura planta, pura vitamina. Es decir, esto no es un parche. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si tú, por ejemplo, empiezas a utilizar El Little Hair Shampoo. Y te lo compras para hacerlo como tratamiento. Porque sirve para muchas cosas. No solamente para la pérdida de cabello. Aunque realmente está enfocado para eso. Para parar la caída del cabello. Engrosar nuestro cabello. Darle mucho brillo. Fortalecer mucho nuestro cabello. Y acelerar el crecimiento en algunos casos. No en todos. Aunque bueno. Yo ya tengo miedito de ponérmelo. Porque mirad, me acabo de teñir. Yo me lavo con él. Y me crece. Bueno, ya lo veis también en el cabello. Mirad cuánto me ha crecido. Me ha crecido un montón. Que hace un mes o dos, ¿no? Un mes creo que me corté. Un mes y pico que me corté el cabello. Y me ha crecido un montón. Lo tenía por aquí. Por eso digo que me da miedito ponérmelo. Porque oye, el pelo me crece. Qué bárbaro. Entonces. Si tú lo compras para este problema. Que sería la pérdida de cabello masiva. Tú lo vas a utilizar todos los días. El producto. Y lo vas a utilizar de una manera determinada. Ya sabemos que el hilo del pelo shampoo son dos lavadas. En la segunda lavada hay que darle un masaje al cuero cabelludo. Hay que dejarlo de tiempo de exposición entre 10 y 15 minutos. Si lo dejas más, pues también está bien. No hay ningún problema. Después lo enjuagas normal. Y te haces tu tratamiento. Si te pones mascarilla, pues mascarilla. Lo que te pongas. No te tienes que poner ampolletas. No te tienes que poner nada. Porque con esto es más que suficiente. Para que te pague la caída. Este shampoo te para la caída dependiendo de la gravedad. ¿Vale? Pero si es una pérdida de cabello masiva normal. Podríamos denominarlo así. En 3 días tú ya vas a empezar a ver que el cabello no se te cae tanto. Es más, como que tu cerebro se va a relajar tanto que ni cuenta te vas a dar. Que has dejado de pensar en eso. Te lo digo porque conozco a varias personas que les ha pasado eso. Vas a empezar a notar como que tu cabello te crece más rápido. Claro. No es lo mismo ir con el cabello teñido y decir, ya me toca el tinte. Que tener el cabello natural. Entonces igual no vas a ver que tu cabello te crece tan rápido. Por este motivo que te digo. Pero si tú vas teñida, traes mechas, cualquier cosa. Te vas a dar cuenta de que tan rápido te hace crecer el cabello. Te lo va a fortalecer mucho. Y cuando tú te lo dejes, o sea, cuando tú acabes tu tratamiento, como digo. Si tú lo utilizas como tratamiento te va a durar más o menos dos meses, dos meses y medio. Lo ideal, lo ideal para un tratamiento así, o sea, para un tratamiento de pérdida de cabello masiva, son utilizar 3 shampoos de estos, ¿vale? Si tú no lo vas a utilizar como para ese tipo de problema, lo puede, o sea, puede ser un día sí, un día no. O cada vez que tú te laves el cabello, no tiene por qué ser todos los días, o sea, lo puedes utilizar. Te puedes utilizarte nada más dándote una lavada y otra lavada con otro, o las dos con el mismo. No hace falta que lo dejes tiempo de exposición. ¿Hace su función? Sí. ¿Ves los beneficios? Sí. Pero no de la misma manera porque realmente no tienes un problema grueso, ¿vale? Entonces no te hace falta ser como tan dedicada en eso. Entonces, como digo, lo ideal sería utilizar 3 botes de estos. Para ese problema. Cuando tú ya has acabado el tratamiento de los 3 botes de Little Hair Shampoo, o sea, esto no es un parche. Esto es cubrir una necesidad del cabello. Claro, vuelvo a repetir, tienes que haber mejorado tu alimentación. Digo, el estrés es el estrés y eso, pues, me explico. Pero, si tus problemas se vienen derivados del hierro, de falta de vitaminas, de falta de proteínas, o de algún otro mineral, etc., etc., Esto no es un parche. Esto llega para quedarse. Es así. Aunque te laves con agua muy caliente. Esto llega para quedarse. Esto soluciona problemas. No pone parches. ¿Vale? Así que, bueno, si lo quieres comprar o adquirir, como te digo, lo puedes hacer a través de la web, Corea Beauty, así que todo junto con K de Kilo, coreabeauty.es. Ahí lo puedes comprar. Como digo, te asumas en la descripción del vídeo, te lo voy a dejar. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo. Espero te haya gustado. Te mando un besito muy grande hasta donde me estés viendo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.